El alcalde de Villa Rosario, Carlos Julio Socia Hernández, nos habla de esta importante inauguración del Polideportivo del Colegio San Antonio. Aquí lo tenemos en Metro Noticias. Bueno, muy contento, agradecido con Dios, porque hoy estamos aquí en la sede principal del Colegio San Antonio del Barrio Caramalote, en donde le estamos haciendo unas adecuaciones y estamos inaugurándolas. Hoy, el piso, los arcos, las mallas, el caldero, el hogar basquetbol, vamos a hacer una canalización, vamos a arreglar los techos y sobre todo que vamos a ver si podemos comprar el lote de helado para que esta institución se expanda o hacer un proyecto para tres pisos. Muy contento, la gente decía que este piso estaba intransitable, injugable y que hoy queda un piso digno para hogar basquetbol, voleibol y cualquier otro tipo de deporte. Lo importante es que la gente lo jure, que es un esfuerzo muy grande que es el Amistad Municipal. A pesar de que no estamos certificados, vamos a organizar la certificación de la educación para tener nuestros propios recursos, hacer un meca-colegio en el Colegio San Antonio, así como el que vamos a hacer en la aculada, como el que hicimos en la parada, así como proyectamos el colegio de Luis Gabriel Castro, otro meca-colegio, el de San Martín, Luis Gabriel Castro. Y lo más importante es que estamos arreglando toda la infraestructura educativa y también todos los escenarios deportivos. Dios me bendiga a nuestros rectores, a los coordinadores, a los jóvenes que participaron y que están muy felices porque esta cancha quedó profesionalmente para que la gente juegue como lo merecemos y como lo merezca esta ciudad. Dios me bendiga a toda la gente de la institución educativa de San Antonio y recuerden que con Carlos Ocha, porque confiamos en Dios, volvieron los buenos tiempos en el deporte, en la perspectiva educativa, en mejorar, en la construcción de todo lo que quita el desarrollo y el horario porque en Dios nosotros confiamos. Dios me lo bendiga. ¿Vienen más instituciones educativas? Claro, vienen más instituciones educativas. Viene El Páramo, viene Turbay, viene 20 de Julio, viene La Esperanza, viene Navarro, viene Lomitas, viene La Palmita, viene La Parada y viene también la sede de General Santander y por supuesto la sede del barrio, repite, el barrio Álvaro Suárez, que es abajo, la del barrio Villantigua. Así es que trabajamos por la educación para tener una infraestructura digna y esperamos que todas las aulas del municipio, cuando seamos certificados, tengan tableros digitales y unas salas de computas dignas, baños y por supuesto aire acondicionado en toda la institución. Dios me lo bendiga y gracias por asistir.